hola en este pequeño vídeo vamos a mostrar cómo bloqueamos páginas con voice primero que todo entramos a la configuración de router escribimos el nombre del usuario cisco la contraseña la cual es red 2021 asterisco ingresamos procedemos a una nueva pestaña para buscar la página que queremos bloquear en este momento de hacer whatsapp damos clic abrimos una nueva pestaña y buscamos voice para copiarlo hacia la otra ventana que es de voice lo pegamos damos clic en buscar presionamos en dns record esperamos un momento a que nos aparezca una ip y demás información procedemos a copiar esta dirección y la copiamos es en el modo de buscar ahí nos aparecen unas direcciones ahora vamos a la configuración del router damos clic en fire igual y damos clic en acceso a roles luego vamos a poner en la vez cambiamos a algo es look vamos a donde dice esta nación ip y cambiamos a adres range y ahí es donde vamos a copiar las direcciones IP que nos aparecieron anteriormente procedemos a copiarlas activamos donde dice enable damos clic en guardar nos dirigimos a buscar nuevamente la página y nos vamos a dar cuenta que ya la página fue bloqueada